Mensaje de las runas para los cáncer en estos momentos. Mensaje de las runas para los cáncer. Y vamos con la runa mágica. ¿Os ha salido la runa? So well, el éxito. Éxito en todos los niveles. Buena salud. Atrás quedan los tiempos en que la duda y la inactividad bloquean tus proyectos. Ahora el sol brilla con más fuerza. Bueno, estáis en un momento muy importante también en que podéis llevar a cabo todos esos proyectos. ¿Os ha salido el canon? El nacimiento. Simboliza el fuego interior de la energía femenina. Su capacidad sensual y creadora. Es la luz que ilumina en las tinieblas. Marcando el camino no seguro. Todo irá bien. El renacimiento o el nacimiento de nuevos proyectos. Y os ha salido la runa mágica. Naurat. Runa que te ayudará en la estructura de la humanidad. Aumento de la inteligencia, memoria y poderes mentales. Sobre todo, pues, equilibrará vuestra personalidad. La podéis también llevar encima en estos días si la necesitáis. Gracias, Runa, por este mensaje.